muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online para el canal en esta ocasión como veis estoy con mi buen amigo nilo griches supongo que todos le conoceréis y es quien me va a ayudar a realizar este truco muchas gracias por tu aportación y por ser como eres bueno entonces como veis vamos a utilizar este vehículo que es el dune fab de acuerdo que es con el vehículo que voy a entrar al avenger para que nilo me empuje necesitamos tener el avenger como habéis visto también unas instalaciones ahora si queréis os lo explico un poco mejor y ese vehículo perdón para empujar a nilo que es el quien lo va a hacer en esta primera ocasión vale entonces os digo en el avenger como veis vale necesito es importantísimo que tengáis el taller de vehículos porque de lo contrario no vais a poder realizar este truco vale y por otro lado como os decía necesitáis también tener unas instalaciones entonces como veis en el maize bank vale aquí son estos dibujitos que veis como moraditos vale estas son las que yo tengo que son las del desierto aunque lo estamos haciendo en las que están un poquito más abajo a la derecha que son las que tienen hilo lo hago así para mostrar las dos partes de acuerdo en esta ocasión soy yo quien le va a regalar el vehículo a nilo vale me pido también una furgoneta insurgente que le ha pedido a través de pegasus para poder empujarle ya que mi vehículo personal es una ley y retro que es el que le voy a regalar entonces una vez nilo se ha situado en ese punto del avenger vale bueno os explico mejor en realidad ni lo ha ido al punto de las instalaciones se le ha puesto a la pantalla instalaciones llenas de acuerdo y ahí ha dado botón ps se ha ido la pantalla principal de la play y luego ha vuelto al volver se le ha quitado la alerta y ahí es donde se ha colocado en el punto azul del avenger veis pues cuando él se ha colocado en el punto azul del avenger yo lo que hago es sencillamente empujarle hasta las instalaciones y ahora vais a ver en el vídeo cuál es la parte cuando nilo me regala a mí ahí veis algún efe que voy a utilizar este vehículo él lo ha pedido a securoser para poder empujarme y este es el LG de acuerdo que me va a regalar como veis tengo el avenger un pelín alejado de las instalaciones desde ahí me tendrá que empujar hasta esta plataforma y dicho todo esto pues bueno ya sabéis que las instalaciones tenéis que tener siete vehículos tienen que estar totalmente llenas y que alguno de ellos el vehículo por el que sustituiréis lo vais a perder luego los vehículos que tengáis dentro de las instalaciones como siempre os he comentado deben de ser vehículos gratuitos LG RH8 o coches de la calle entonces como veis me sitúo en el punto amarillo me sale instalaciones llenas pulso botón ps y vuelvo al juego se quita la alerta y me sitúa ahora como veis en el punto azul vale me voy a situar de manera que ni lo me pueda empujar lo mejor posible ahí y aquí pulsamos clic derecha al pulsarlo se nos va a quedar la pantalla en negro y ahora es cuando ni lo me va a empujar con su vehículo hasta la plataforma hasta las instalaciones en cuanto llega a las instalaciones me va a volver a saltar la alerta de instalaciones llenas y ahora que me salta esta alerta lo que hago es aceptarla esto es lo que quería que viera y space si todo ha salido bien salgo en el avenger dentro del vehículo me baja automáticamente y el vehículo desaparece luego el truco lo hemos hecho perfectamente en este momento salimos del avenger y lo que hacemos es proceder a suicidarnos una vez nos hemos suicidado lo que vamos a hacer es reaparecer en un punto cercano y ya tendríamos el truco totalmente hecho luego vamos a reaparecer desde aquí vamos a ir a buscar el vehículo que nos están regalando de acuerdo es el blanco que me regala nilo ahí le veis lo que hago es subirme al vehículo y acercarme al punto de las instalaciones aquí me va a decir que las instalaciones están llenas y lo voy a aceptar para sustituirlo por un vehículo como os digo tenéis que tener vehículos gratuitos dentro de las instalaciones para no perder dinero vale y yo lo voy a sustituir por un lg rh8 vale que es un vehículo que yo o cualquiera que tengáis una cuenta del social club vais a poder comprar el legendario por cero dólares pues perfecto una vez accedemos como veis me dice que por qué vehículo lo quiere sustituir y lo voy a hacer por cualquiera de estos dos que son los vehículos gratuitos sustituido por estos y ahí le veis ese es el lg que me ha regalado nilo como sabéis una vez que hemos recibido estos vehículos regalados vale tendríamos que cerrar la aplicación del juego vale tendríamos que cerrar el juego la aplicación y volver a abrirla para poder conducir el vehículo entonces como veis este es el que acabo de introducir que me ha regalado nilo vale pero para que veáis el valor me voy a ir a por otro que ya tengo igual que me había regalado nilo en una prueba anterior para ver si el truco todavía seguía funcionando y yo ya había cerrado la aplicación entonces éste sí le puedo conducir por lo tanto me voy a subir este vehículo y vamos a ir directos a llevarlo a los santos custom vamos a ver realmente qué valor puedo obtener por este vehículo haciendo este truco que como veis es un truco que quitando las partes que hago para mostraros el funcionamiento es un truco que podemos hacer en aproximadamente tres minutos cuatro minutos como máximo vale entonces pues bueno como veis recojo anilo y nos vamos derechos a los santos custom vamos a vender el vehículo y bueno simplemente quiero aprovechar este pequeño espacio de tiempo que tengo solamente para deciros que muchísimas gracias ya hemos superado los 500 suscriptores con creces por lo tanto en unas horas voy a estar informando a través de tweet quien ha sido el ganador de la cuenta para que se ponga en contacto conmigo y poder entregarle los datos bueno pues aquí tenéis 962.672 dólares y bueno pues lo he dicho hasta aquí el truco de hoy espero que os haya gustado porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un saludo y bueno pues Gemini